Amigos, bienvenidos a otro video más, pues acá seguimos con la familia de Doña Maiti y de Don Axel y todos sus hijos, pues muy felices ya pues Doña Maiti nos está apoyando ahí, muchísimas gracias Doña Maiti y ahí está Carmen ya haciendo lo que es el arroz vamos a hacer el arrocito arrocito blanco, estaba mencionando el arrocito dorado, solo que lo vamos a hacer así, solo con su saborcito y su cebolla ah bueno, porque todo lo demás va a ir incorporado en la crema ah ya, por eso se hace diferente Carmen bueno entonces pues ahí Maiti sigue pelando ahí lo que son las papitas pelando las papas y ahí todos los nenes pues unos jugando y otros ahí quietos esperando la comida ah te gusta la comida? ah bueno, a mi me encanta la crema también te gusta? si pues, pero hoy va a ser, mira, pollo en crema les gusta el pollito en crema? ah bueno que rico ah vaya, pues que bueno realmente pues gracias a Charly también por el apoyo acá hacia y a Maiti y Don Axel pues ahí muy contentos realmente de tenerlos acá y pues que primero poco a poco van a ir conociendo todas las personas por acá y la aldea que es lo más principal ahí posiblemente ahí los llevemos a hacer un recorrido ahí para que vayan conociendo poco a poco vamos Axel y así van conociendo las iglesias y todo y por acá cerca las escuelas y todo si, de verdad que se ve que está bonito porque está todo está poblado la niña está desesperada levanta, tal vez quiere que se la levante ajá, tal vez bueno ahí tenemos ya a Carmen ya fue a lavar lo que es el arroz sí, porque fíjese que tiene esos animalitos negros los rojos, ¿no? los rojos sí, pues como donde los empacan de todos modos ellos prácticamente los rugos son como del arroz, ¿verdad Carmen? sí, son animalitos que salen en el frijol y en el arroz sí, pues el maíz también también en el maíz, va a Carmen bueno, entonces ya Carmen ahí puso vamos a secar el arroz primero sí, pues ajá y en la dieta no, este, ya le explicó Carmen bueno, ahí está ya mi amita ya partiendo lo que es la cebolla y tú, ¿qué vas a hacer, papá? vas a hacer con la basura sí ah, bueno, gracias, ¿viste por apoyarnos ahí? bueno fue la basura ah, fue la basura sí, pues ah, hoy la junta y vos la vas a ir a tirar pero ahorita solo hay que amotarla por acá porque como va a salir más basurita, entonces sí, pues, cabal entonces cuidado no se van a lastimar bueno, y ahí vino también Mercy aquí a a picar el chile a doña Mayte, sí, ¿verdad? para que cuando yo cocine ya tenga todo listo lo que voy a utilizar ese va picado, ¿va Mercy? sí, bien picadito ah, bueno sí, pues el pollo ya está listo, ya está arreglado, partido esto, esto Mercy lo fue a limpiar, ¿no es amigos? y lo pullé de una vez sí, pues para que no cueste tanto el cocimiento ajá, ahí se miran los pulloncitos para que se cosa bien de adentro y también, pues, lo limpió porque siempre hay que limpiarlo porque a veces no viene totalmente limpio de las tiendas entonces cuesta bastante y de la rabadilla tampoco tampoco hay que quitarle todavía ajá, entonces eso es lo que estamos haciendo así es Mercy y ahorita ya vamos a empezar a picar la fruta la verdura perdón, ya está lavada ah, bueno es que no hay así decir verdura o fruta mira qué calor así hay por la lámina así sí está aquí ya se siente la naturaleza qué rico sí, es que ahí hay sombra pero por la lámina que es sola el calor ajá y es de que está destapada doña Maiti ¿usted alguna vez había hecho lo que es el pollo en crema? no no lo había hecho no es primera vez es la primera vez que que lo está haciendo estoy mirando cómo lo hacen para es bueno ir aprendiendo doña Maiti sí para que otra vez tenga usted la oportunidad pues ya lo hace usted ajá, sí, así es ajá hay cosas hay cosas que uno pues no lo sabe pero poco a poco los va aprendiendo y si tiene la oportunidad que bueno sí, es cierto así es pero sí, pero ya lo probó o sea, ya lo comió ya lo he probado ah, vaya entonces no he visto cómo se cocina y hasta ahorita lo tengo hoy va a aprender mide de las chicas las chicas ya se rompieron pilas en lo que es la cocina y pues ya lo han hecho algo otras veces hay basura y también hay que decir también que hay que lo hacen de diferente forma a Merce sí, porque mi mamá posa el pollo así con agua y otros lo sofrían sí pues y otros tienen cosas que nosotros no le echamos y aquí sí le echamos y a veces hay cosas que les echan nosotros no le echamos ajá, cada quien cocina diferente diferente, pero al final se le da un toque especial a la comidita y ahí Carmen pues ya está echando lo que es el agua al arroz para que está bien potente sí pues cuidado Carmen que está caliente y ahí pues el niño está recogiendo lo que es Eric que está recogiendo lo que es toda la basura ahí pues ahora ya doña Maite está pelando lo que es la zanahoria pues ahí se dice pelar va a Merce porque no hay otra forma de decirlo verdad sí, pelar pelar ajá porque bueno nosotros solo así sabemos se le puede llamar a esto porque no se le puede llamar raspando o no debe ser pelando verdad así es y algo otra cosa es picando bueno ahí es como Carmen continúa con el el arrocito y ha hecho pues un poquito de consomé le quité leña porque tenía mucho y así pues este no, no se cocina bien más bien que se quema se quema bacán si pues y acá está está hirviendo bueno y Carmen pues ya está ya te uniste acá a doña Maite y a Mercy solo que estás con el apio va si con el apio porque se necesita hacerlo así como hizo Mercy el chile para echarlo a la comida así como lo hizo Mercy bien finito y acá pues ya tenemos tomate ya doña Maite ya también picó lo que es la zanahoria ajá y también ya pero lo que eran las papas ahora pues sí poco a poco vamos avanzando ahí sí pues eso pues muchísimas gracias a todas las personas que nos ven pues ahí haciendo otros videos esperando que les guste gracias ahí por ese gran apoyo acá a doña Maite y a su familia y entonces pues estamos muy contentos pues el día de hoy pues ya doña vamos a regresar a la Chiquiculona así es ahora regresamos ya de mucho tiempo atrás va a Mercy sí ya meses va algunos meses casi al año casi al año vamos a venir por acá a grabar sí pues pero ahora sí gracias a Dios si las personas primeramente Dios siguen apoyando a doña Maite seguiremos acá así es imagínate qué gran bendición como decía doña Maite pues está feliz contenta porque obviamente pues luchó ella buscando un terreno donde ya vivía pues bueno se le cerraron complicaciones así es se le cerraron algunas amenazas y pues eso es bien delicado la envidia de la gente de las personas va usted que pues el enemigo cierra sus corazones verdad porque ellos han visto va que hay alguien que nos ayuda entonces cuando uno busca dicen que sí porque uno va solo o sea ya cuando ellos miran que van ayudas para uno o lo miran con ustedes así verdad ellos se arrepienten y dicen que ya no vende o más caro como me contaba o más caro por ejemplo nos ofrecieron un terreno y nos habían dicho que valía veinte mil pero de ahí miraron ellos supieron o miran no sé los videos verdad que como eso es viral va todo cualquiera lo mira y pues ya después dijo que mejor lo daban en cincuenta mil imagínese imagínese entonces le digo a él que estaba en el terreno pero y cuánto era una cuerda pero no tenía ni papelerías entonces como quiera el don más que todo se está aprovechando de la situación verdad así es entonces y es gente que no conocemos ajá al menos acá pues se conoce va así es se le compró y tampoco yo no voy a pelear al que ya no es mío ajá entonces ya se vendió se vendió y allá problema allá si son reitizos como decimos allá mejor evitarlos si la verdad que sí pero bueno pues dios le tenía este dios le tenía algo preparado a usted oña maiti entonces pues realmente cuando se cierran las puertas porque la verdad que si se nos cerraron las puertas allá porque en ningún lado cachamos de ahí salió el testigo de que estuvimos tres días va subiendo y bajando subiendo y bajando y debajo del agua a veces nos daban esperanza que sí y a veces de ahí pues nos hacían que no entonces le dije yo a él pues pongamos la mano del señor va que él va a abrir puertas de bendición y pues nos cerró las puertas allá pero nos abrió uno aquí va y Dios sabe puertas y ventanas le abrió portones doña de bendiciones y esperamos en Dios pues ahí que gracias a todos los suscriptores pues tenemos lo que tenemos verdad porque si es una bendición grande ya tenemos un lugar donde estar tranquilos donde nadie nos digan váyanse de aquí o porque así hace la gente a veces nos sacan a uno verdad pero a veces no es el caso de nosotros porque nosotros vivíamos era familia pero igual estábamos posando si imagínense que alguna vez ellos quisieran ese terreno tendrían que sacarlo si es cierto porque a veces les dan ganas de construir algo pues aunque yo no quiera más pero gracias a Dios que ya Dios nos dio donde estar un lugar verdad y pues propio donde nadie les va a decir nada así es gracias a Dios verdad que ahí estuvieron ustedes como ángeles bailan los escritores también ángeles del Señor verdad que Él tocó corazones para que nos ayudaran y pues estamos bien contentos y agradecidos con el Señor por lo que Él ha hecho ajá si así es doña Meite pero la verdad nosotros somos solo un puente gracias primero que nada gracias a Dios por eso y ajá y gracias a todos los escritores por esa confianza también y por ese gran apoyo que le han dado acá a esta familia que es de doña Meite y de don Axel yo creo que siempre hemos presentado los casos y ustedes nunca nos han abandonado muchas gracias yo creo que ellos ellos han invertido ajá en las personas o en las familias y han dado fruto así es los resultados cuando ya se han terminado los proyectos han visto que sí han dado fruto así es que no se embande lo que habían mandado a Carmen y sí han sido entregadas sus ayudas así es y dice va que el que siembra el que bien siembra pues bien cosecha verdad ese que pues a veces es bueno sembrar en tierra fértil dice va porque se ven los frutos que dan que dan porque imagínense aquí ellos han sembrado así en bendiciones el dinero y pues se está mirando de que gracias a Dios ya tenemos nosotros nuestro terreno y pues esperamos en Dios lograr así sembrar algo para que vaya creciendo ahí verdad porque sin embargo el terreno que ya teníamos así más que todo queríamos a comprar ellos cacharon unos tronquitos de kishtán ahí que iban a sembrar dice unos guisquiles dice para sembrar y ahí se cagaban las guisquiles le digo pero ahí están las raíces guisquiles debajo del puñetón ya ve pues pero mira ya muy pronto lo van a traer para acá ajá espero en Dios que muy pronto va porque más que todo ya es mío va y gracias al señor ahí gracias a la señora que le tocó el corazón Dios va para así ella es muy buena muy generosa va siempre así con su gran corazón ayudando a las personas va porque se mira que ella entrega las ayudas con buen corazón y todo verdad y pues gracias a ella también por poner todo el alto de arena porque como dicen porque ella también aportó ahí no aportó dinero pero sí aportó en material con material así es hay mucho que agradecerle a ella va que Dios bendiga a su familia también a su mamá a sus hermanos ahí verdad ajá en grande mente sí gracias a ella también porque también pues merci y a todas las personas que me han apoyado porque de igual forma no fue posible solo por mí sino que es sacrificio de muchas personas que me apoyaron para bueno el terreno si es de parte de Judith Hernández y de mi persona yo lo logré comprar y el resto de la construcción y material pues sí fueron de los suscriptores así es pues bueno merci también pues gracias ahí también por también haberlo dejado así que por abonos y entonces nos vemos hasta la próxima chicas bendiciones adiós adiós